de la gobernación. Tengo un asunto que atender. Como ordene, señor gobernador. María Pía, pero qué sorpresa. ¿Cómo estás, Fernando? Después de tenerte frente a mí y tan cerca, me siento mejor que nunca. Yo sé que solamente hemos tenido desencuentros desde que llegaste. Y créeme que lo lamento mucho. Pero he venido hasta aquí porque necesito pedirte ayuda. No pasa nada. Lo que haya pasado entre nosotros no tiene importancia. ¿Sabes que ni te puedes apoyar? ¿Que necesitas ayuda para tu congregación? No, no se trata de la congregación. Se trata de mi sobrino. De Diego. ¿Te refieres a lo del duelo? Sí. Me enteré que se propició porque le negaste la mano de tu hija Esmeralda a Diego y en su lugar se la concediste al comandante Montero. Fernando, por favor, para mí también fue difícil hacer un lado de nuestro amor. Créeme que yo también tuve que sacrificarme. ¿Para qué, María Pía? ¿Para qué tanto sufrimiento? Dímelo de una vez y acabemos con esto. No puedo, no puedo, Fernando. No puedo. Hoy he venido a suplicarte por la vida de mi sobrino. Por la vida de Diego. A Diego lo crié como si fuera mi propio hijo, Fernando. Créeme que es el amor más grande y más puro que he tenido en toda mi vida y no lo quiero perder. No me gusta verte así, María Pía, pero no puedo hacer nada para ayudarte. Por favor, Fernando, tú eres el único que puede evitar ese baño de sangre. ¿Y qué quieres que haga, María Pía? ¿Que hable con Montero? ¿Que lo obligue a que renuncie al duelo? Eso no le va a gustar a tu sobrino y mucho menos a Alejandro de la Vega, puesto que está su honor en juego. Es que no tiene por qué haber duelo, Fernando. No tiene por qué haber duelo si pones las cosas en orden. ¿A qué te refieres? Vengo a pedirte, en nombre del amor que aún dices tenerme, que me demuestres que has cambiado, que le retires tu palabra de matrimonio al comandante Montero y que le concedas la mano de tu hija Esmeralda, mi sobrino Diego. Por favor. Por favor, Fernando, Diego no es un hombre de armas. Él no sabe defenderse. Lo que me pides es imposible. Por favor, Fernando, te estoy pidiendo, por favor, que rectifiques un error. Tal vez creíste que entregando la mano de tu hija al comandante Montero consolidaba su futuro, pero no es así. Le estás entregando la mano de tu hija a un hombre al cual ella no ama y estás lanzando a la muerte a su verdadero amor. ¿Y desde cuándo te preocupa que triunfe el amor? Si tú destruiste el nuestro. Nunca te ofendí entregándome a otro hombre. Me entregué a Dios. No, María Pía, no, no, no. Mi palabra a Montero no nada más es la palabra de un padre que entrega la mano de su hija. También es la palabra del señor gobernador. Eso es lo único que te importa, ¿no? Eso es lo único que te importa. El cómo te vean después. No te interesa para nada que mi sobrino Diego pierda la vida enfrentándose por defender el amor por tu hija. Por tu hija, la cual vas a entregar a los brazos del comandante Montero sabiendo que la harás desgraciada para toda su vida. Eso no te importa. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque la conozco. Conocí a tu hija, Fernando. Y sé que así como Diego dará su vida por ella, ella haría lo mismo por él. Lo que tú me estás pidiendo, no puedo ayudarte, lo siento. Por favor, Fernando, por favor. No seas tan duro. No seas tan duro. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres que te suplique? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que me arrodille? No. Si es necesario, lo hago. Me arrodillo. Vamos a ir en pie, por favor. Por favor, por favor. Por favor, te lo suplico por lo más sagrado. Por favor. Por favor, por favor, te lo suplico por lo más sagrado. Impide ese duelo. Dejas tu palabra de entregar a tu hija Montero. Y deja que Diego y Esmeralda se casen. Por favor. Por favor, por favor. Te lo pido por lo más sagrado. Por favor. Por favor. Por favor. María Pía. Nadie me ha hecho sufrir más que tú. He hecho todo lo que un hombre puede hacer por el amor de una mujer. Pero no tienes derecho a rogarme. Tú no. Más sin embargo, en lo que tú me pides, te lo voy a conceder. Si la vida no me ha dejado otro camino más que este, lo voy a tomar. ¿A qué te refieres? ¿A qué he llorado? He rogado. Me he humillado. He hecho todo lo que un hombre puede hacer por el amor de una mujer y no he logrado nada en ti. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? ¿A qué te voy a complacer? Te voy a conceder la mano de mi hija a tu sobrino Diego de la Vega. Pero no lo voy a hacer por ellos. Lo voy a hacer por ti. Y a cambio voy a pedir algo, María Pía. Voy a pedirte que seas mía. Solamente mía. ¿Cómo te atreves a insultarme de esa manera? ¿No que lo que importa es el amor? ¿No que sería un pecado prohibirles la felicidad de ese par de muchachos? Suéltame, eres un miserable. ¡Suéltame, suéltame! ¡Nunca, nunca, nunca me vas a tener a la fuerza, nunca! María Pía, serás mía como de lugar. Porque te amo, porque deseo que pierda, porque deseo que vuelva, porque te quiero. No, 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 no voy a ser tuya, no. Pues esa es mi condición. Vas a ser mía a como de lugar. ¿Dónde? ¿Y cuando yo le diga? No.